Sama del Camp Siempre he sido de calle La vereda siempre me sentí Mi ropa vieja en mis tenis Soñando así que yo me críe Siempre he sido de la calle Siempre he sido de la calle Por mis amigos y juguetes también Solo el rezo de mi madre Para que su hijo llegue a casa Yo siempre he sido de la calle No de pavela o caserío Sino de barrio o campamento Donde luchan todos los míos Allí es distinto, siempre la cosa es dura Donde para la olla a veces solo con verdura Pa' hay de postre su lechuga Para olvidar toda amargura Hacer que el miedo salga en fuga Y es distinto, pa' donde vives tú Yo muchas veces dorme en vela Sin poder pagar la luz Aquí los versos no son tan lindos Aquí no hay lujo ni consola Puro sueño, hambre y frío Donde los niños aspiran Una bala o ser matón Por parcones que esta escena Solo les pide el corazón Y no terminan, nunca la escuela Pero la escuela de la calle La que les deja secuela Más adelante, termina entrar la reja Por culpa de la mala junta Y los descuidos de la vieja A veces no son tan buenas Las mamás como dicen Este mundo está podrido Y provoca cicatrices El abandono es parte de esta sociedad Y los abusos del gobierno Con su mierda siempre están La realidad es esa No creas que eso aguanto Si quieres dar una vueltita Por mi gueto y te lo muestro La verdad De esta cruda humanidad Es que ya nadie cree en nadie Y les da miedo ayudar Y así seguimos Y así vamos a terminar Si no aceptamos que el amor Pa'l otro es clave Pa' avanzar Y desde el cielo Siempre nos van a observar Todos aquellos que partieron No nos dejan de cuidarnos La verdad Siempre me senté Mi ropa vieja en mi telio Mi ropa vieja en mi telio Soñándose que yo me grie Que yo me grie Siempre he sido de la calle Tus amigos y juguetes también Solo el rezo de mi madre Solo el rezo de mi madre Cuando su hijo llegue a casa Bien que llegue a casa Bien que llegue a casa Bien Bien que llegue a casa